Amores habré tenido y ninguno como tú Amores habré tenido y ninguno como tú Amores habré tenido y ninguno como tú Si tú eres mi preferida Y me dices tu virtud si tú eres mi preferida Oh, lindo cielo azul De toditas las mujeres, tú eres la que yo más quiero De toditas las mujeres, tú eres la que yo más quiero Yo a ti te entregué mi vida Todito que soy sincero, yo a ti te entregué mi vida Chompita de San Antonio, toma atrás Lumbia, Colombia Lleva él Sirve el gaba, chico Con Gerardo Almeida Ahí Mata de la leche Lleva él Anda Tampo 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 Lleva él Un paré